¡Libro de las sombras, Kishinuma! ¿Estas buscando algo de mi? ¿Puedo volver a volver? Pero... ¡Soyumi! 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 Una identificación con el nombre está junto al cadáver. Academia Nijima, clase 2-4. Hiroko Akachi. Se suicidó para escapar de un casco rojo. Mmm... Viéndose sin alternativa... Bueno... Escogió... La vía rápida. ¿Quién puede culparla por ello? Hay alguno al suelo. Unos vendajes. Nada mal. Y una vez más... ¿Por quién repican las campanas? ¿Hay algo en el suelo? ¿Un talismán? ¡No, hoy es el salón! ¿Nu overhejes que escuchemos? ¿Nun cores e maquitos? De hecho, sí, sí, quita. ¡Martin233! Creo que antes de ir hacia el sonido y hacia las propias campanas... ¿Esto es...? ¿Esto hay una pierna ahí? Estos son muy, muy insistentes, la verdad. Hay algo en el suelo, unas pilas. Una identificación con el nombre está junto al cadáver. Instituto Femenino Hinagaoka, clase 3-3, Meiko Yura. Empujada desde una gran altura por un amigo que sucumbió al oscurecimiento. Hay sonidios de espíritus enfadados saliendo de la habitación. Será mejor no entrar ahí por ahora. No, 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 no. No, no, no. Este estante parece estar dedicado a los discursos de graduación de cada año de Heavenly Host. Sin embargo, ojeando algunos de ellos, hay un tema definido. Cada discurso es de alguien que fue trasladado a Heavenly Host y habla de lo que él o ella quiere hacer antes de morir. Que bonito y que oportuno. Aunque, no esperemos al desenlace. Una identificación con el nombre está junto al cadáver. Instituto Femenino Hinagaoka. Profesor Yoshihiro Otsuka. Decapitado con hoja afilada. A eso lo llamo yo perder la cabeza. Una identificación con el nombre está junto al cadáver. Instituto Kawaki Este, clase 2-4, Erika Shibuya. Cabeza abierta por un hacha o un instrumento similar. Yo apostaría por el hacha. Es un armario en el que te puedes esconder. No, gracias, querida. Bastante tenemos con lo que tenemos ya entre manos como para preocuparnos ahora de... Meternos en armarios en los cuales... Bueno... Cosas. Una identificación con el nombre está junto al cadáver. Instituto Koraku Yanagiya, clase 3-1. Techuya Suzuki. Sufrió un infarto. Oh. Oh. Hay una rata quemada dentro de este calentador. Oh. Vaya, doblemente. Oh. Esto es igual. Opa. Y ¿no? Opa. El grado, control. El fruto es esta. Margar. La amenaza apa. En el árbitro... Del interior del armario. No quiero crecer. No quiero crecer claras. Ayala. algo dentro del armario, pero la puerta está sellada. Al intentar abrirla observas que ni siquiera parece real la puerta, quiero decir. Sí, creo que lo mejor será así. No, 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 no. Vamos a... Qué mala suerte tenemos, Ayumi. Por suerte, lo de esquivar y dar esquinazo se nos da de miedo. Y ahora... Bueno, espejito, espejito. No, 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 no... No, no, no. El hijo se muestra... ¡No queda otra! Quité lentamente la tela que cubría el objeto. Lo que encontré debajo era, en apariencia, un espejo normal y corriente. Sólo mi propio reflejo me devolvía la mirada. Se te ve muy contenta, Ayumi. Lástima que... parece que eso no se refleje en tu rostro fuera del espejo. ¿Qué? 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 Miré fijamente el espejo, estupefacta, mientras una figura sombría con un vestido negro aparecía justo detrás de mí, envuelta en una espeluznante niebla. La figura sostenía un hacha en la mano derecha, y la estaba levantando en el aire para atacar. Mi reflejo, moviéndose independientemente, levantó la mano hacia el espejo como diciendo, ¡Dámelo! Medio por instinto y medio por pura suposición, hice un gesto como si le estuviera entregando el cubo de Argus a mi otro yo. De repente, algo cayó de mi mano al suelo con un sustancial clan. Las cosas como son. Ah, eso ha sonado fuerte. Me agaché para mirarlo más de cerca y vi que era un cristal que brillaba con luz púrpura. Y al igual que con los otros cristales del pilar, esta luz emanaba del interior de la propia piedra. No había duda. Base, guardado en el inventario. El quinto pilar es la base. Es el pilar espejo, que ve a través de todo. Volví a mirar hacia el espejo y, tal y como había previsto, Sachi ya no estaba. Solo yo aparecía reflejada. Sin ofender, pero a esto se le llama tener toda la suerte del mundo. Cosa que no es por nada, pero te ocurre bastante a menudo, Ayumi. Tanto para bien como para mal. Pero justo entonces... Lo que yo decía. La ventana cercana empezó a traquetear y a crujir. Y por el rabillo del ojo pude ver varios cuerpos negros pasar volando por el exterior. Cuando me volví para mirar, descubrí que el número era mucho mayor de lo esperado. No había más que cuervos hasta donde alcanzara la vista. En el centro mismo de una habitación oscura, y casi vacía, me senté pacientemente en un sofá con las piernas cruzadas. Debía de parecer el rey de las tinieblas. Más bien el capullo de las tinieblas. Capullo en mayúsculas, además. Con una sonrisa en la cara, y una copa de un buen vino tinto en la mano, mi cáliz, por así decirlo. Saqué una piedra de mi bolsillo. Tenía el mismo diseño que el cubo de Argus que le había dado a Ayumi, aunque tenía un brillo diferente. ¿Qué pasa? Bueno, entonces vamos a empezar a preparar la preparación de la espalda de Shadows en mi libro de Book of Shadows. ¿Yukachi? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Adiós! ¡Adiós! De mayor capullo... Si... Para aquí alguien ya presente... Es un poco largo. ¿Qué haces? ¿Qué es eso? ¿Dónde te has perdido? ¿Dónde te has perdido? ¡Vamos, Ika-chan! ¡Vamos a la otra vez! ¡Ah! ¡Sí! ¿Dónde te has perdido? ¿Dónde te has perdido? ¡No te has perdido! ¡Yukachi! ¡Esta es una locura! ¡No te has perdido! ¡No te has perdido! ¡No te has perdido! ¿Como está perdido? ¡Me encanta! ¡No te has perdido! ¡Si te has perdido! ¡Como es! ¡¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡¿Dónde te has perdido? Estoy seguro... Creo que el colegio me encuentro, seguro. Si, ¿y qué es esto? ¿Qué uso de esos picos? Mi hemos perdido el espacio, si suelo. ¿Tú, si?" ¡Tienes algo que se probó! El tono de Satchuki era duro, aunque parecía lo bastante forzado como para darme cuenta de que había una pizca de ansiedad tras él. Mantuve la boca cerrada. No tenía sentido decirle nada. No valía la pena. Me limité a seguir caminando y confiar en que se callaron. ...Yos, ¿verdad? ¡Satchuki, ¿no?! No, no, no. No, no. ¿Hm? Ah, perdón. Algo que... Debería que la energía se rompió. ¿Yukachi también? ¿Que? Ah, no, no. Yo no estoy preocupada. ¿Qué es el Clintotec? ¿Cómo que el trato? ¿Este no hay difíciles saberlo? En mi vestida, siempre hay algo de carne. Me gusta. ¿Cómo recomiendo esto? ¡Suscríbete! No sé si es inquietante o sorprendente el que pueda estar tan despreocupada en un lugar así. Pero sea como fuese, sin duda da gusto ver como Yuka sonríe ante ello. Yuka estaba muerta de miedo al llegar, pero por lo menos el extraño comportamiento de Shachuki parecía haberle animado un poco. La madre que le... A lo lejos oímos una melodía alegre, casi carnavalesca, que sonaba muy alto. Acompañada por el crujido de las patatas fritas de Shachuki, que seguía... La madre que... Que seguía masticando sin parar. Espero no ser el único que no oye una mierda ahora mismo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Una identificación con el nombre está junto al cadáver. Instituto Kawaki Este, clase 2-4, Utah, Tochuka. Murió de cansancio después de partirse los brazos escaleras abajo. Por desgracia se oye, claramente al otro lado de la puerta, el sonido demasiado familiar de carne siendo aplastada, esta habitación ya ha sido presa del Nirvana. En pocas palabras... La madre que le parió al de la música. ¡Joder! Vamos a hacer un cambio de planes. Vamos a hacer un cambio de planes. ¿Hay algo en el lado? ¿Hay algo en el suelo? Un talismán. Juro que... Como encuentra el de la música, se entera. Lo juro. ¡Joder! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Con el nombre está junto al cadáver Instituto Sobutai clase 3A Emi Nagano Productos químicos muy ácidos derramados en la cabeza ¡Gracias! 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 Una identificación con el nombre está junto al cadáver Escuela Profesional Takemori clase 3D Shigure Morimura Se desangró cuando se abrió el estómago Yo ahora mismo quiero perforarme los tímpanos Y no exagero Joder, como quiero Perforarme los tímpanos Una identificación con el nombre está junto al cadáver Más bien junto al cráneo Instituto Hinata Clase 2-7 Toshinari Nakajima Completamente aplastado y desfigurado Eh... Dijo nadie nunca de un cráneo Vale Hay algo en el suelo ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Suscríbete al canal! 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 fundamental. La mancha de este urinario parece una cara humana. Sí, o sea, espero no ser el único que esté viendo eso. La verdad, por favor, espero. Una identificación con el nombre está junto al cadáver. Instituto Kawaki Este. Clase 2-4. Hiromi Shimamura. Quemada tras incendiarse su ropa con un quemador en el laboratorio. Hay un solo frasco en el armario, lleno hasta el borde de formol y que varios ojos... ojos humanos y todos te están mirando directamente. Qué bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Hay algo en el suelo? ¡Unas pilas! ¡Gracias! Una identificación con el nombre está junto al cadáver. Instituto Hinata. Clase 2-7. Fudo Narita. Escaldado por agua hirviendo. Una identificación con el nombre está junto al cadáver. Esta es una identificación con Escuela Profesional Takemori. Clase 2-7. Cabeza aplastada entre las puertas del gimnasio. No había nada más que un enorme agujero en medio del gimnasio. Me aseguré de que no se me notara en la cara, pero acostó con esa imbécil que no callaba. Me aseguré de que no se me notara en la cara, pero acostó con esa imbécil que no callaba. Me aseguré de que ya noasta la impactó en una cara. ¿Vale? No hay algo en el suelo. Gracias. Si. ¡Fono. Elbernador. Me sigo. A la posición. ¡No hay algo en el caño que hacemos todos los esos esos dos. ¡Suscríbete al canal! Y... ¡Ay! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Madre! ¡Ahhh! ¡Supra! ¡Ijako! ¡Ahhh! Y... ¡Oh! Y... ¡Oh! Y... ¡Oh! Dime yo... Y... ¡Tranquemos todo! ¡Eso es! ¡Eso es muy malo! ¡Misto-san! ¡Eso no está aquí! Entendido. Vamos a ir a la próxima. Serías la verdad. ¿Qué? ¿Qué? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. ¡Genta! 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 ¡Ah! Ago que割れちまったが 首も曲がってるな まだ中学生なのに かわいそうだな 隠しといてやるよ 今のお前は醜すぎて見るに耐えない 汚ねえ皮だ もうおやすみ どんなに生意気で無駄に抵抗する人間でも 死んでただの物体となった瞬間 静かで可愛い存在となる お前も可愛くなれるよ なれりょ Su respiración se volvía cada vez más errática mientras su cuerpo se sacudía con convulsiones. Lo último que oiría antes de abandonar este mundo mortal serían mis pisadas al bajar las escaleras, lejos de ella. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Sobre el vocealtado, murió. por lo que construir W audadios de al ejfren. En el suelo donde estaba señalando había una masa de sangre y carne. Los únicos elementos identificables que quedaban en aquel amasijo de carne eran un mechón de pelo negro y restos rotos y ensangrentados de lo que había sido una camisa blanca. Eso es mi hermano. ¡Uso! 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 ¡Uso No hubiera Ah, heu heu yu yudte ta yo... あの a dokei nai chugakusee... ¡Cure da... ¡Cure da yo...! ¡Ore ga motometta no a... ¡Vamos! ¡Vamos a ver que el Señor de la Tierra! ¡Vamos a dar un placer de la Aura! ¡Vamos a ver! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Vamos a ver! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo te llamaste? ¿Cómo te llamaste? Sí, sí, sí. ¿Puedes tener una calidad de利用? ¿Puedes? 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 Voy a morderme la lengua para no soltar lo más grande. Pero... a todo malnacido le acaba llegando su hora, tarde o temprano. Y no es... un aviso ni un presagio. Es una realidad. y esto es el otro cano. No es el otro cano. Y aquí abarca demasiado, poco aprieta. Y aquí abarca demasiado, poco aprieta. Tiempo al tiempo, Misuto. Tiempo al tiempo, Misuto. Y aquí abarca, en el�� de este lado. Hayami, Hora de ver por quién repican las campanas, Ayumi. Es la hora. A ver, si no me equivoco, tendría que estar aquí. Oh, hay algo dentro del armario. Llave de escalera guardado en el inventario. Perfecto. Y ahora ya sí, rumbo hacia donde repican las campanas. Y ahora ya sí, rumbo hacia donde repican las campanas. Subí por la larga y tortuosa escalera que serpenteaba por las paredes de la torre. Y me agarré a esas paredes todo el rato. Toda la zona central estaba completamente abierta, sin nada más que una vieja barandilla destartalada entre mí y una caída muy, muy larga. Mientras subía a más y más alto, la luz del cubo de Argus empezó a parpadear cada vez con más intensidad. El último de los pilares, rumbo al cielo mismo Ayumi. Tolón, Tolón. De repente, el toque de campana sonó más fuerte y claro que antes, con una fuerza tan intensa e inevitable que me quedé completamente congelada y al instante dolorida. Ese mismo sonido se había oído varias veces desde que llegué al Nirvana, pero la primera vez que resultaba tan... insoportable. Incluso con los dedos en los oídos, mis oídos seguían latiendo, resonando con el increíble ruido. El sonido era demasiado intenso para bloquearlo. Presente incluso cuando no sonaba. ¡No, no! ¡El círculo se va a romper! Me preparé para el siguiente toque, esperando que fuera el final, pero no llegó. Y aunque el zumbido no desapareció del todo de mis oídos, empezó a disminuir lentamente. ¡Déjame, no! ¡Déjame! Es el cuerpo de... Yoshikazu Yanagihori. Además de ser crucificado, también le han clavado una estaca en la nuca. ¡Yoshikazu! ¡¿Qué es lo que pasó?! Un poco de justicia divina, diría yo. ¡Hum! ¡Y hablando de justicia! ¿De acuerdo? 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 Ay, querida. Te falta práctica. Pero sí, la verdad es que estas escaleras... ...son agotadoras. Y solo con verlo... ...has usado la llave de la escalera. ¡No! 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 Vaya pelea de gatas... Un tanto sobrenatural, pero... ...pelea de gatas igualmente? Magari agarró por el pelo a Azusa, que ahora parecía una bestia, y la inmovilizó. ¡No! ¡Estás의 대단 электrisa! ¡Ese anotador! ¡Tienes un peligro! ¡Esto es un peligro! ¡Tienes un peligro! Bueno... El día de la gente en la calle ... ... ... ... ¡Aaah! ¡Hin-do-kse! ¿Ah? Desde la ventana se podía ver un alto santuario con una campana. Y desde su cima había seis columnas de luz que se extendían hacia arriba. Ayumi? No lo sé. ¡Para que no lo puedes hacer! ¡¿Vamos a reunirte todo hacia mi?! ¡¿Estar oídos?! estaba el sexto pilar, en toda su horrible gloria. Parecía un extraño árbol que descendía del techo, lleno de cadáveres, muertos hacía mucho tiempo. Lo observé horrorizada, con la boca abierta, mientras un insecto alado me rozaba el oído. Todos los cuellos de los cadáveres tenían marcas rojas de aspecto ceremonial. Este sexto y último pilar era la corona. Y menudo espectáculo era. ¿Por quién repican las campanas? O mejor dicho, ¿quiénes son los que repican la campana? Cerré los ojos y alargué la mano para intentar tocarle las marcas del cuello de uno de los cadáveres. ¡HAhh! ¡Geo! Mientras gritaba, Misuto saltó de la nada y le arrabató el cristal del pilar de la piscina Misericordia, del pecho de Magari antes de que ella se diera cuenta. ¡No se le hagan! ¡No se le hagan! Misuto miró con placer enfermizo, sacando la lengua juguetonamente mientras Magari caía en picado hacia una perdición segura. Satisfecho, dirigió su atención hacia el último pilar, que acababa de liberarse. La luz comenzó a brillar aún más. Yo solo podía mirar, atónita y entrecerrando los ojos, cómo este nuevo espectáculo se desplegaba ante mí. Hubo una poderosa ráfaga de viento, y entonces el pilar se desmoronó. Sin que yo lo supiera, los otros pilares también se derrumbaron. El colegio entero retumbó y tembló bajo nuestros pies. De repente, todo el Nirvana se cubrió de una oscuridad infinita. Es como si todo el lugar se desvaneciera y solo hubiera vacío. Pude notar que me había agachado en el suelo, tocándome la frente. Levanté la vista, y un leve destello llamó mi atención. Encima de mí podía ver el cielo, aunque ampagado, distorsionado y descolorido, como filtrado por un velo púrpura deformado. Se parecía un poco a la aurora boreal. Pasaron unos instantes en relativo silencio, pero la quietud se vio interrumpida por un sonido que resonaba en el cielo. Recordaba al hielo, resquebrajándose en la superficie de un lago. Ya ha empezado Ayumi. El espectáculo... ya ha empezado. El paisaje que se extendía ante mí era como algo sacado de un sueño. Incluso entonces, después de todo lo que había pasado, me costó creer que fuera real. Entonces, se escuchó otro ruido, justo delante de mí. Sonó como un metal cayendo al suelo. Giré ligeramente la cabeza hacia abajo y vi lo que parecía un trozo de piedra caliza con un espeluznante brillo blanco. Era el poder cristalizado del último pilar. La corona de los pilares. Ya, no, 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 no. ¡Si! 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Había demasiado en juego como para darle vueltas a esto. Arragañadientes, tal como se me había ordenado, saqué los demás cristales y los encajé todos juntos en un solo objeto. Encajaron perfectamente, y con una última luz brillante, se fundieron de forma inseparable. El resultado fue un cristal más o menos redondo, con un brillo negro que recordaba a la hematita. Más tarde, aprendería que se llamaba Kabaladogra, y ahora... estaba completo. ¡Gracias! ¡Gracias! Misuto me mostró una sonrisa irónica, pero entonces... ¡No! ¡Aigo! ¡No! ¡Sí! ¡No! Ayumi-chan. ¡Eras! No, no, no. ¡No! No, no! ¡No quiero decirte a ti! Su ropa estaba quemada, y la piel negra por la ceniza o roja por la sangre. ¡Esto es, la sanidad! Buenas tardes, ¿sabes? ¡No puedes evitar que la muerte de suyo! ¡No puede evitar que la muerte de suyo! ¡No fue solo la muerte de suyo! ¡Suscríbete al canal! ¡¿Qué? ¿Qué? Me apoye en la pared y sonreí a mi pesar. ¿No? 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 ¿Qué pasa si me quedaste? ¿No? 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 Yo no lo sabía mas. ¿No? No es verdad. Eso era. Entonces, ¿cuándo llegará a la próxima? ¿No? ¿Dónde? ¿Dónde? Miré al suelo y solté un profundo suspiro. Me levanté y puse la mano en la puerta de la enfermería. Pero, aunque todo parece perdido, hay quien no se da por vencida. Eso es algo que respeto, Aiko Niwa. No se puede. No se puede. No se puede. No se puede. No, no. No, no. ¿Esto es por la ciudad de Shinozaki Yoshii? Es un enfermo. ¿Esto es Shinozaki Yoshii? La enfermera estaba escribiendo algo en su diario y estaba tan concentrada que era ajena a todo lo demás a su alrededor. O al menos, eso parecía. Si se fijó en mí, no le importó. Siguió escribiendo. ¿Esto es por la ciudad de Shinozaki? ¿Esto es por la ciudad de Shinozaki? ¿Esto es por la ciudad de Shinozaki? ¡Bien se quedóAK con el Sí, tú me pidió que no me salga a la ayuda de los que no logran. ¿Y usted dijo eso? ¿Qué? ¿Por qué me dijo que todos me van a volver? ¿Qué es mi opinión? ¿Había cometido el mismo error dos veces? ¿Había buscado una forma de deshacer las cosas, solo para empeorarlas mucho más? Buscando el bien de todos aquellos que te importaban, lo que conseguiste una vez más fue… Bueno, algo que todos… ya hemos vivido. Aiko se dio cuenta de lo mucho que me estaba afectando esta afirmación y se mordió el labio. Parecía que finalmente había sucumbido a su propia conciencia. Aiko Al final incluso tú tienes tu propio corazoncito. Y también cosas y personas a las que quieres. ¿Por qué no puedo escuchar? ¿Puedo escuchar? ¿Qué? Parecía una nueva Aiko Soportándolo todo en lugar de endurecer su corazón como siempre había hecho Ella quería amigas Y por fin había hecho algunas Ahora solo quería tenerlas en su corazón Las lágrimas corrían por sus mejillas a borbotones No podía ni limpiárselas Y miró hacia abajo para esconder su cara entre sus manos Aiko-san Antes de que me diera cuenta, Misuto me había arrebatado la cava a la dogra De la mano con calculada precisión ¡Ah! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Tch, valiente capullo Ríete ahora, que es tu momento Que luego ya veremos quién ríe último ¿Qué haces? Que la culpure, ¡qué la culpura! ¿Verdadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadudé? ¡Eheh! ¡Eheh! ¡No se puede vivir! ¡Suscríbete a pensar en la normalidad! ¿Vale a los ojos? ¡¿Ah! ¡¿Ah?! Yo empezaba a compartir su expresión, sin embargo, las consecuencias de sus acciones empezaban a hacerme comprender. Caí de espaldas hasta sentarme en el suelo. De hecho, ese libro es el libro de la meta de la meta. No es un libro de la vida, pero no es un libro de la vida. Si se acercara, hay fuerza de fuerza en el suelo. ¡Eso es lo que te mire! No, 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 ¡Eso es lo que te mire! Está que, no, 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 no. Pero así, eso es lo que te mire, ¿UKOU利用 ha hecho, gracias? Esto es el monstruo del tío a la humanidad. Misuto, Ayumi, es el nombre de los que han perdido el libro. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Puedes crear un nuevo book of shadows! ¡Eso es! 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 ¡No81, no81, no81! ¿Que se sabe? ¿Como theyan? 嗯... Bueno, eso ves... Es muy solución ¿Una paración la edad? ¡Está biblioteca! El cielo tenía lo que parecía un gigantesco disparo, con gritas en forma de telaraña que salían de él. Y el disparo se estaba convirtiendo en un enorme agujero. Y dentro de ese agujero se veía claramente al revés el mundo real. Era de noche, así que todo estaba un poco oscuro, pero no había dudas de que era el mundo que conocíamos. Y en ese mundo, pequeños objetos negros parecidos a granos empezaron a emanar del orbe flotante, agrupándose como langostas y danzando por el cielo. A través de la fisura del cielo podíamos ver un paisaje nocturno del mundo real. ¡Gracias! y y y y y y y y ¡Satoshi! ¡Satoshi! ¡Kishinuma! ¡Sí! ¡Ah! ¡Yoshiki! ¡Vamos! ¡Shinozaki! ¡¿Dónde has ido? ¡Dios! ¡Esta señorita sigue aguardando a su caballero! ¡Y solo! ¡Tú! Eres su caballero! ¡Esta rebuja sobre el nuevo libro de Shadows! Vosotros, con este libro de este hecho, afecto la fuerza, pero simplemente asesoriza la fuerza de Satsu! ¡Sachi! ¡Dumbre! ¡Pero de hecho, te he jugado a hacer este libro! ¡Pero de hecho, me he errado! ¡Oh, me he errado! Apretaba los puños tan fuerte que me temblaba en los brazos. Buscaba darle una respuesta, pero no me salía por la rabia que tenía. Lo único que podía hacer era mirarle fijamente. es un mundo del mundo. Es divertido. Todos les tienen que guran. Chuyo. Es la letra. Es el símbolo que me parece que te cuestionaba. Es decir, ¿qué es su cuerpo? ¿Qué parece que me dio la hermosa? ¡Dios! ¡Dios de mi mamá! ¡Dios de mi mamá! ¡Dios de mi mamá! ¡Dios de mi mamá! Misuto se dio la vuelta lentamente, mostrando un rostro sorprendentemente frío e inexpresivo. Sin embargo, aunque sus rasgos carecían de expresión, sus ojos brillaban con una malevolencia casi caricaturesca. Se había convertido literalmente en la encarnación del mal en estado puro. De un punto del mundo real que era claramente visible para nosotros a través de la visura en el cielo, un gran pilar negro con forma de monolito salió repentinamente del suelo. ¡Ah! Golpeó el libro y así de repente se formó otro muro de las entidades. Esta vez surgió bajo una autopista, perforándola y destruyéndola por completo, esparciendo innumerables coches y motos por todas partes como si fueran juguetes. ¡Ah! No... No, no, no... Pero no se puede. ¡Gagora no es el camino! ¡No! ¡No voy! ¡No voy! ¡No voy! ¡Ayumi! ¡No me has confiado! ¡No me has confiado! El ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No he esperado que te llenyu! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡¿Qué es eso?! ¡¿Qué es eso?! ¡¿Qué es eso?! Misuto se estremeció ligeramente. Parecía que le había tocado la fibra sensible, aunque no sabría decir hasta qué punto. Se recuperó rápidamente, pero aún así... ¡¿Qué es eso?! ¿No te conocías? ¡¿Qué es eso?! ¡¿Por que no me he sabido lo que me he sabido?! ¡Esto es que me he sabido que no se lo hagan! Quería abalanzarme sobre aquel hombre. Quería retorcerle el cuello. Quería que muriera. Ustedes están ya no se han perdido. ¿Por qué la vida se ha perdido el mundo? Algo que no se pierde. ¡A ver! ¡No lo haré! ¡No! ¡No lo haré! ¡No lo haré! ¡No lo haré! ¡No lo haré! ¡Masaki, no te lo haré! ¡No me has dado cuenta de que me mande Inoue! ¡Susuki, ¿verdad? ¡Ayumi-chan! ¡Susuki, Susuki! ¡Susuki, Sussuki! ¡Susuki, te lo hagas! ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Suspectadores y de los profesores! ¡Señor! ¡Ahora, en mi casa, en mi casa! ¡¿Ahora?! Si te parece que te dejan! Ayumi ¿Cómo habrían sido las cosas si tú no hubieras nacido? Da para pensar, pero por suerte o desgracia, ahora mismo tenemos otro asunto entre manos. Y alguien que todavía no ha dicho su última palabra. Intenté gritar esas palabras, pero mi voz estaba tan ronca que casi salieron como un chillido. En ese momento, me agaché y hundí la cara entre las manos, y al hacerlo, no me di cuenta de la repentina aparición de nada menos que Sachiko, con su vestido a rojo. Incluso, aunque el mundo te dé la espalda, hay quien todavía seguiría siempre a tu lado. ¿Qué habría sido si tú no hubieras existido? Estoy seguro de que Yoshiki no estaría conforme con un mundo así. ¡Oh, yo, que no hayan…¡ंá con un resjuego! ¡Nosotros! ¡Maldito que tengan un saludo! ¡Maldito que me han acudido! ¡Maldito que he Brillado! ¡Maldito que ¡¿R-Ri!? ¡Yasuki! ¿M-M-¡Misuto!? Kem-¡M-Misuto!? ¡M-Misuto! ¡M-Mina! ¿Que pasa aquí? ¡M-Misuto! ¡M-Mina! ¿Que pasa esto? Inmunuma. En su lugar, hizo un gran movimiento de barrido con su mano. Me sentía como si estuviera cubierta de una fina capa de mocos y lágrimas, pero puse la cara más intimidante que pude y traté de mirar fijamente a Misuto. El se detuvo, y me devolvió la mirada, aunque ciertamente no fue debido a la intimidación. ¿Puedo dejarme algo aquí? ¡Déjame! ¿Qué es eso? 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 ¡Ah! ¡Es increíble! ¡Ah! 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 Hay una luz que emanaba de mi estómago, pero en cuanto la miré, desapareció. Muchida, Nakazaki y Kishinoma giraron la cabeza a la vez para mirar a Kwon, todos boquiabiertos. Los tres no sabían nada de esto, así que lo único que podían hacer era mirar con incredulidad. Nana, por eso, por eso, tu padre y mi hermano también. ¿Y eso? ¡Puede! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡No hay nada! Kwon miró sus piedras delfín, pero el contador de energía espiritual que les había colocado aún no tenía carga completa. ¡No hay nada! Dude por un momento, indecisa entre intentar detener a Misuto o dar prioridad a echar una mano a Kishinuma y a mis amigos. ¡Sasa, no hay problema! ¡Suscríbete! ¿Hu...? ¿¡¿Qué es eso?! ¡No! ¡No! ¡Ai-chan! ¡Ai-chan! ¡Pero no te has de matar! ¡No te has de matar! Justo cuando la señorita Kwon gritó, una bestia gigante e infernal surgió entre nuestros ojos. En su parte frontal había una enorme boca. Se dirigió directamente hacia Aiko, y pasó a través de su cuerpo. Algo parecido a una serpiente pasó en un instante, rugió como un dinosaurio, retorció su cuerpo de un lado a otro, luego voló por encima de la barandilla y salió de allí. Lo único que dejó atrás fue el cuerpo de Aiko, sin cabeza. Permaneció erguida durante una fracción de segundo, luego cayó sin vida por encima de la barandilla hacia el hueco. En sus últimos momentos, se mostró tal y como era. Y también demostró... ¿Quiénes le eran de verdad importantes? ¿Quiénes le eran de verdad importantes? ¿Quiénes le eran de verdad importantes? ¿Quiénes le eran? Como si fuera una señal, todo el colegio comenzó a temblar violentamente. Tan violentamente que ninguno de nosotros pudo mantener el equilibrio. Esto fue mucho más allá de cualquier otro terremoto que habíamos experimentado en Heavenly Host hasta la fecha. El temblor al fin paró, pero todo parecía diferente. El cielo sobre nosotros era ahora rojo sangre, con ciertas secciones aquí y allá estallando en llamas negras. Que te hagamos la puerta. Que te hagamos la puerta. ¿Qué te haído? ¡Ay! ¡Mehama! Mehama esta escuela. ¡Porque se te da ya! Señor, ¿me voy a volver? La verdad es que no hay un poder de la felicidad. No hay un poder de la felicidad. No hay un poder de la felicidad. No hay un poco de tiempo. ¿Qué? y vio algo más. Una chica vestida de rojo, de pie justo detrás de mí. Sachiko. Me opuse enérgicamente, por razones obvias, pero sabía que tenía razón, al menos sobre la posesión. Podía sentir a Sachiko detrás de mí. Yo también podía verla ahora, pero de todos los demás, la señorita Kuon era la única que podía. Gracias por ver el video. ¡No! 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 ¡No hay tiempo! ¡No! ¡No! ¡No hay tiempo! Yo estaba absolutamente inconsolable. Pero la señorita Kuon se limitó a sonreír. Se puso detrás de mí y le dio unas palmaditas en la cabeza a Sachiko. Sachiko, responsable de tanto dolor y tormento, que ahora parecía, para todo el mundo, una niña pura, inocente y perdida. Reaccionando a este nuevo estímulo, Sachiko cerró un ojo y volvió la cabeza a la señorita Kuon, con una expresión de satisfacción en la cara. No tenía ningún deseo de seguir con esto. Sin embargo, parecía que lo estaba haciendo. Cuando me gustara o no, todo a mi alrededor empezó a brillar en blanco y mi cuerpo se levantaba del suelo. Justo como ha dicho la señorita Kuon, solo aquellos que no se rinden son los que pueden cambiarlo todo. Y mientras uno sigue con vida, aún no es demasiado tarde. Realmente se parecía tanto a la señorita Yui. Debajo de mí pude ver a Mochida protegiendo a Nakashima de los escombros que caían mientras miraba fijamente mi cuerpo que ascendía rápidamente. Kishinuma ya se había puesto en pie y también me observaba. En un instante, los turbulentos destinos de Mochida, Nakashima, Kishinuma y la señorita Kuon llegaron a su fin cuando los cuatro fueron aplastados ante mis ojos. No tienes que vivir solo por ti, Ayumi. Vive por todos aquellos que han depositado todas sus esperanzas en tu persona. Y es que aún no es demasiado tarde para arreglar lo que tú empezaste. Mi visión se deformó. Mis recuerdos se mezclaron. Y luego solo estaba el cielo. El cielo que colgaba sobre el mundo real, por encima de nuestro mundo. El orbe negro estaba allí y se estaba haciendo más y más grande, casi como un feto en estado de gestación hasta su madurez. Rápidamente se hizo demasiado grande para ser contenido, y estalló. Hilos de energía negra salieron disparados en todas direcciones, y el cielo quedó teñido de negro rojizo. El Nirvana se había liberado de sus cadenas. Y no perdió tiempo en abrazar al mundo real. Continuará.